Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Lucas Fiuvelli y hoy voy a enseñar una laza que hacemos en Brasil que se llama un budín hormiguero, hormiguero que viene de hormigas, después voy a explicar por qué tiene este nombre un poquito distinto, y quiero saber también si en su país hacen este pastel así como yo voy a enseñar para empezar entonces vamos a poner en el bol de la batidora acá tres claras de huevo y vamos a batir hasta que esté en punto nieve vamos a sacar las claras de la batidora vamos a reservar y vamos a empezar a hacer nuestra masa para hacer nuestra masa voy a utilizar acá 100 gramos de manteca o mantequilla y voy a batir con una taza de azúcar refinada vamos a batir hasta obtener una crema después de eso vamos a agregar tres yemas vamos a batir un poquito más después que esté todo como una crema vamos a agregar 150 gramos de la leche de vaca vamos a en temperatura ambiente si agregamos la leche vamos a batir bien y después que batir bien ahí vamos a agregar acá una taza y media de harina de trigo agrego una taza y media de harina de trigo vamos a mezclar bien si necesario puede sacar así como con una espátula sacar todo el exceso de harina que va a quedar en el borde del bol después vamos a agregar aquí media cucharada de polvo para hornear vamos a batir y vamos a sacar de la batidora y después vamos a agregar las claras y nieve las claras que sacamos que estaban reservadas y ahora voy a agregar acá algunas dragias estas dragias de chocolate sí entonces acá el nombre de pastel hormiguero es porque viene de hormigas que se parece que tiene un montón de hormigas adentro del pastel pero estas hormigas son las dragias de chocolate que vamos a utilizar entonces acá yo voy a agregar media taza de dragias de chocolate es importante que usted cuando fue a comprar cuando usted fuera a comprar estas dragias en las tiendas los cochillones elija una dragia que sea crocante sí porque hay algunas que son blandas y estas blandas se dirigen a la masa y no se no se quedan con esta textura entonces vamos a agregar acá las dragias y vamos a poner en molde acá este molde está con desmoldante él tiene 20 centímetros de diámetro y acá vamos a poner en el molde y vamos a llevar al horno precalentado 180 grados por cerca de más o menos 50 60 minutos hasta que se quede asado nuestro pastel nuestro budín y así sacamos del horno vamos a dejar enfriar y vamos a utilizar este budín puede ser relleno se puede usted puede rellenar lo puede comer solamente el así también con un té con un café o sea usted puede utilizar su creatividad y si quieres con color también hay dragias con colores entonces usted puede poner para hacer para los niños pasteles para los niños también que así va a tener como un visual un poquito distinto y fuera eso la masa es muy rica y muy sabrosa así y usted quiere aprender alguna masa distinta que hacen en su país de otros sabores si quieres entonces deja en un comentario que usted quiere que masa o de budín o de pastel usted quieres aprender y si usted no está acá suscrito a mi canal suscríbase ahora mismo clic en la campanita también para recibir recibir una notificación toda vez que lanzamos acá algún vídeo nuevo y usted también pueden seguir mis redes sociales instagram facebook youtube y youtube lucas repostería con lucas fiumeji